Si es verdad, estamos listos aquí con la doctora Reina Rubio, vamos a hablar acerca de estas maravillas que son estas agüitas aromáticas que son hechas obviamente con plantas medicinales recomendadas por las abuelitas, ¿verdad doctora? Antes decíamos agüitas de viejitas, no, no, ahora ya el deportista, la persona que cuida su piel, la persona que tiene problemas de salud, no hay distingo de edad. Entonces, recuerden que toda hierba sale del suelo y todas las hierbas que estamos viendo tienen zinc, selenio, calcio, magnesio, hierro, o sea, necesitamos saber que todo lo que es verde es un poderoso medicamento natural para que ese organismo que está oxidativo, que come de todo, que se enferma cada rato, que está agotado, que está deprimido, que le duele la cabeza, que tengo gases, que tengo distinción, siempre hay una hierbita que nos va a ayudar y a mejorar la calidad de vida. Perfecto, empecemos entonces, doctora, ¿le parece? Ok, con la famosa guayusa, especialmente en nuestro oriente, nuestra tierra, nuestro país, tiene todo lo que ustedes están viendo, ya no necesitamos de otros países. Y aquí vemos la hojita, ¿verdad? La guayusa es altamente energética. Nosotros cuando sentimos ese agotamiento, ese cansancio, me duelen los músculos, pues por favor, tomar guayusa. Nosotros podemos coger unas 4 o 5 hojas de guayusa, poner en un litro de agua que ya hirvió. Todo lo que es infusión significa primero hervir el agua, apagar y luego colocar cualquier hierba que ustedes están viendo. Perfecto. Si ustedes hierven mucho con, en este caso, energética, guayusa y también la moringa, porque esa es otra hierba que nuestra tierra está dando, las dos son energéticas. La hierven con el agua, es muy amarga y puede generar un poquito de gastritis. Ok. La guayusa y la moringa, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que son hipertensos. Ok. Son altamente bioestimulantes y solo hasta las 5 de la tarde, 3 tazas al día, yo puedo consumir de una agua energética. Doctora, así le echo azúcar, miel, cualquier cosita que le echo, ¿pierde su propiedad? Bueno, no es que pierde, sino que ya no está el 100% de lo que es la hierba. Si no me gusta, si tan amarguita o menos amarga, un toquecito de miel. Ok. O ahora ya hay en el ambiente. O menos hojas, pero ya quería un agua con poco mineral. Como sucia, digamos. Tenemos la cola de caballo. Ok. La cola de caballo, súper conocida, las personas que sufren de redención de líquido, de desnitis, de cálculo, todos esos pacientes que dicen, me siento como que pesada, que el zapato me quedó apretado, entonces la cola de caballo, esa también, usted puede hacerlo 3 veces al día, en la mañana, media tarde, hasta las 6 de la tarde. ¿Y siempre caliente? Calientita, temperatura normal. No hirviendo, porque si no, usted va a estar a cada rato con sorbo y no está brindando al organismo una respuesta inmediata. ¿Eso te ayuda a bajar de peso, la cola de caballo? A ver, nada de esto baja de peso. Nada. Lo que ayuda es a activar a la circulación y va a hacer que mi sangre se vuelva más rápida, menos espesa. Esos pacientes que tienen colesterol, triglicéridos, celulitis o hígados grasos, la cola de caballo es excelente para aliviar, dice la abuelita. 3 veces al día. Aliviar la sangre, colita de caballo. Perfecto. Tenemos a la manzanilla, que es una poderosa, antiséptica, antiinflamatoria para todo tipo de persona de edad. Recuerden que hasta los niñitos que recién nacen. Claro, agüita de manzanilla. Y está un poquito la naricita ahí tapadita, siempre cerniendo. En este caso hemos traído la hierba. Ahora ya el mercado nos da sobrecitos más higiénico, más saludable, más fácil. Y cuando se trate de niñitos, más aún cernir con gasa, para que no vaya ninguna pistillito. La manzanilla 4 o 5 veces al día, especialmente para las personas que tienen trastornos de tubo digestivo, gastritis, colitis, esos típicos pacientes que todo les hace daño. Dolor de barriga, llenura. Mucha gaseosa, entonces en este caso ya están enfermos, la manzanilla. Ok. A cualquier hora la manzanilla. Y ahí sí podemos tomar la cantidad que queramos o también hay un indicativo. Hasta 4 tazas al día se puede tomar de agua de manzanilla. Ok. Luego, por favor, la alimentación adecuada, porque esto se usa mucho más en los pacientes que tienen problemas gástricos. Ok. Entonces, si yo tengo un problema de úlcera, de gastritis, menorare ese problema de los ácidos. Tenemos el perejil. Así como lo podemos tomar y un efecto diurético, también yo puedo colocar un poquito de gotitas de limón. Y yo puedo usar con algodón y colocarme en la cara o en el sitio de mancha. Es un poderoso blanqueador natural. Ah, no lo creo. Entonces, yo puedo coger y hacerme toquecitos en la cara y dejarme 10 a 15 minutos. Todos los días no pasa nada. Yo no me he dicho nada. Yo voy a hacer eso en una mancha que tengo aquí. Preferiblemente a partir de las 6 de la tarde, porque ya estamos usando el limón. Preferiblemente en la noche y se quedan 10 minutos y se retira. Tenemos el romero. Esos pacientes que están tensos, irritables, ansiosos. Estresados. Que todo, todo, todo. Pues preguntémonos a cada uno de nosotros cuántas veces gritamos en el día. Entonces, el romero. Así también, por favor, en infusión. Hierven un litro de agua, apagan y colocan un puñado de romero. Y esperamos 10 minutos y luego cernimos y tomamos. Va a calmar. Es un agua sedativa. Ya. Ayuda también a la caída de cabello. Yo puedo con esta agua enjaguar mi cuero cabelludo. Ayuda a esa paciente. ¿Y le ponen los niños? El romero no. Me gustaría la manzanilla. Ok. Es más digestiva y es antiinflamatoria. Y el jengibre. Esto también es una hierba poderosa. Viene a ser como un tubérculo. Claro. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes pueden poner en todos los alimentos. Agua de... Si ustedes ponen un poquito, máximo, máximo, unos 3 centímetros, que es más o menos esto. Ya. Tienen esta coloración. Ya. Pero eso también lo hervimos. Sí. Con la misma, el mismo procedimiento. Si ustedes pasan de 10 minutos hervir el jengibre, va a quedar súper amargo. No es malo. Va a quemar un poquito más la grasita superficial que anda en la sangre. Ya. Se lo usa mucho para desengrasar, dicen las personas. Para la migraña también. Para la migraña es excelente. Tres tazas al día. Y sí, pueden consumirlo en la noche. Lo podemos picar al jengibre para las ensaladas, para los pollos sudados, para el pavo, etc. Claro. Y con limón es muy bueno para la garganta. También ayuda a desinflamar. El jengibre se lo usa en todo tipo de enfermedades. Es altamente saludable para todo órgano, ¿no? Perfecto. Y pues la moringa. Esos pacientes deportistas que en vez de estar tomando agua o no toman en una fiesta, ya están llevando las botellitas o de guayusa o de moringa para dar energía, para bajar ese agotamiento. Muy bien, pues, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una explicación muy profunda, muy buena. Y lo importante que no es que es un dicho de que, ah, la agüita de la abuelita, la agüita de vieja, ¿no? Realmente tiene muchos nutrientes, tiene muchas sustancias, propiedades que nos van a ayudar, obviamente, a sentirnos mejor, a aliviar cierta dolencia. Y, obviamente, como usted lo dijo, es natural, así que mejor todavía. Gracias, como siempre, por el gusto de tenerla aquí. Nosotros vamos a continuar con la Vero que tiene más. ¡Mare!